Con el objetivo de mejorar la captación de agua y apoyar a los productores zacatecanos afectados por la sequía recurrente, el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes, en compañía del director de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, José Abraham Cepeda, se pusieron en marcha el programa de construcción de bordos abrevadero. Este programa tendrá una inversión de 275 millones de pesos con lo que se incrementará la capacidad de retención de agua de lluvia, con los consecuentes beneficios en la actividad ganadera y en la recarga de los mantos acuíferos. Con una inversión conjunta entre la CONASA y el gobierno estatal se construirán 750 bordos con una capacidad para almacenar 8.5 millones de metros cúbicos, en beneficio de más de 14.000 productores. La comunidad La Blanca de Pinos fue el escenario donde arrancó este programa estatal que se contemplará en el Programa Nacional contra la Sequía Emprendido. De manera conjunta, los gobiernos estatales y federales trabajarán para atender esta problemática de manera oportuna y evitar mayores desagos en el campo. Con esto se protegerán 400.000 hectáreas y 220.000 cabezas de ganado como parte del Programa de Aseguramiento Nacional. Con este contexto, el mandatario anunció que el gobierno estatal ingresó al Sistema de Operación y Gestión Electrónica de Apoyo Rural con Contingencias Climatológicas la solicitud de contratación de seguros catastrófico agropecuario para la entidad. El costo de la policía, que entrará en vigor el próximo 31 de mayo, conlleva una inversión del Estado y de la Federación de 300 millones de pesos y representa la cobertura de 100% de superficie agrícola con mayor índice de sinestidad del Estado. México Explorer. ¡Gracias!